Música 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos, vamos a bailar señores, vamos a disfrutar, vamos a pasar un abuelito en esta abuelita noche de fiesta. ¡Sanchez primero! ¡Vamos con esto! ¡Es el docente que dice así! ¡Vamos! ¡Disco Nota Once! ¡Vamos, baila! ¡Vamos! ¡Vamos, baila! ¡Vamos! 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 Otra vez la córnea de un barrio rico es Sanchez. A ver, luego de mis pies. Que te enciendes y la ves. Ya no me puedo aguantar. Quiero sacar para bailar. Suavecito de gozar. Es de fútbol y a caminar. Mañalá, mañalá compadre. No se sabe qué. Mañalá, mañalá compadre. El destino otro lo va a ser. Mañalá, mañalá compadre. No se sabe qué. Mañalá, mañalá compadre. El destino del destino otro lo va a ser. Mañalá, mañalá compadre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!